Yo creo que vale más, lo que pasa es que obviamente yo no tengo como ponerle el precio ni tengo como ponerlo a la venta, pero creo que vale más porque es que finalmente nuestra sede, el Goodwill, yo creo que un hombre que se ha ganado en Sudamérica o el mundo, yo creo que pues todo hace que el equipo valga más. Usted me pregunta cuánto, yo no creo que valga menos de 100 millones de dólares un equipo del nivel de nacional. Hola, hola, saludos, bienvenidos a su canal Fútbol Viral, tenemos noticias de últimas horas, estos son los candidatos que tiene Atlético Nacional para asumir el cargo de director técnico, información exclusiva, quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Los directivos de Atlético Nacional después de la nefasta derrota contra Unión Magdalena revelaron según la fuente que de inmediato comenzaron la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico que asuma los objetivos trazados por la institución para la Liga Betplay, la Copa y el 2024. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte, activar la campana y dejar tu pulgar arriba. El pasado jueves 8 de julio, a través de un comunicado de prensa, Atlético Nacional confirmó la salida de Paulo Autori, del mando del equipo. Por ahora estará dirigiendo de manera interina William Amaral y Cayo Melo, quienes se venían desempeñando como asistentes técnicos, informa el club, en su comunicado de prensa, los cuales poco días después los confirmaron como técnicos del club. Ya han pasado casi más de tres meses, con un pésimo desempeño, jugando por fuera de Medellín, con un 22% y perdiendo todos los partidos con grandes clubes. Desde entonces se han movido varios nombres que podrían asumir la dirección técnica del equipo, entre ellos Lionel Álvarez y Reinaldo Rueda, quienes son del gusto de la afición de Atlético Nacional. No obstante, el equipo de Blog Deportivo descartó la posibilidad de que ambos lleguen a la línea del equipo verdolaga, pero en las últimas horas se filtraron quiénes son los verdaderos candidatos para dirigir al equipo país. John Jaime Osorio, periodista del Blog Deportivo, reveló una lista de candidatos que han llegado al equipo verdolaga, unos de la grado de la directiva, como otros con hojas de vida entregadas por grupos de empresarios, que además plantean la llegada de algunos jugadores. Son aproximadamente 25 personas. Por supuesto, la primera opción es William Amaral al conocer el proyecto en el equipo. Primero, Hernán Torres. Con pasados millonarios, América de Cali y Tolima, Hernán Torres se postula como candidato para llegar a Atlético Nacional. Los números del técnico lo respalda, pues ya sabe que es el ir campeón del fútbol colombiano, además de la presión de la hinchada embajadora y escarlata. Su pasado en deportes Tolima también lo deja bien encaminado, pues llegó a dos finales con proyección de jóvenes. Segundo, Alexis García. Ya conoce a Atlético Nacional como jugador y técnico. Alexis García hizo parte del equipo que ganó la Copa Libertadores en el año 89 y lleva varios años al mando de la equidad, con un proyección de juveniles e incluso eliminando al propio verdolaga en su casa en varias ocasiones. Tercero, Miguel Ángel Ruso. El menos probable es Miguel Ángel Ruso. Sin embargo, su carpeta está en la mesa de Atlético Nacional. Compasado en Boca Juniors y Millonarios, el argentino sabe que es la presión de un club grande y afronta retos de gran índole. Asimismo, conoce a jugadores como Andrés Felipe Román y John Duque. Cuarto, Gustavo Alfaro. Conocido en Colombia por su rol como periodista. Alfaro suena como candidato para Atlético Nacional. Además, el excelente proceso de Ecuador en el mundial de Qatar lo dejan como uno de los favoritos para el proyecto deportivo. Aunque no le fue bien con Boca Juniors, podría validar su experiencia en clubes con los verdolanas. Quinto, Santiago Escobar. Dos veces campeón con Atlético Nacional. Escobar es uno de los más queridos de la afición del equipo paisa. Además, sostiene excelentes relaciones con la directiva del contioqueño, por lo que su llegada siempre suena cuando se da un cambio de técnico en el verdolaga. Sexto, Luis Fernando Suárez. También de la casa verdolaga. Luis Fernando Suárez suena para tomar el mando de Atlético Nacional. El proceso con Costa Rica y las actuaciones en el mundial de Qatar lo ponen como candidato para llevar la batuta antioqueña en un momento de crisis por la salida a jugadores. Séptimo, Jorge Luis Pinto. Tras su salida del Deportivo Cali, Jorge Luis Pinto es uno de los candidatos de Atlético Nacional. Técnico con experiencia para algunas, que además viene de asumir el reto de generar fútbol con poco presupuesto en los azucareros, además de proyección de juveniles. Tau, Alexander Medina. Uruguayo, ex Vélez Arfield. Llega con una temporada opaca en Argentina, según Juan José Buscalia, que por ahora estaría en carpeta de Atlético Nacional para afrontar los retos deportivos. La culminación del proceso de William Amaral traería consigo una gran cantidad de cambios para Atlético Nacional. En el siguiente año, la búsqueda de un nuevo entrenador lleva un tiempo. Periodo que se tomará las directivas para tomar una decisión mínimamente acertada, para así dar nuevamente tranquilidad a los aficionados, quienes siguen protestando e incluso ya han dejado imágenes de preocupación dentro de la tanación. Girardotto. Un aspecto que golpea también la economía de la institución. No olvides suscribirte a este canal, activar la campana, compartir con tus amigos.